A pesar de que el marco legal de Guatemala reconoce que somos un país culturalmente diverso, los sistemas de salud, seguridad y justicia no tienen en cuenta la cultura de las mujeres indígenas. Nosotras, como Asociación de Mujeres Indígenas, MAACAC Chiquel, promovemos una atención integral con pertinencia cultural para las mujeres indígenas víctimas de violencia machista. Luchamos por los derechos de las mujeres indígenas y por un país incluyente. Gracias por ver el video.